Bienvenidos. El Activo Profesional 2013 viene con nuevas herramientas y utilidades pensadas para su comodidad y aprovechamiento máximo de las nuevas tecnologías, permitiéndole vivir cada día una nueva experiencia con la contabilidad. Mediante la integración con el ASNET, usted tendrá a un clic de distancia los documentos que han sido generados en la plataforma administrativa, lo que será de gran utilidad en la parte de consulta o auditoría de la información. Todo esto lo podrá hacer desde el sitio donde usted tenga su activo profesional, sin importar si la plataforma administrativa está en otro lugar del planeta. Toda la información de las plataformas y documentos web estará disponible para su consulta desde la ventana principal del Activo Profesional. En esta nueva versión, usted experimentará la sencillez y rapidez para hacer la generación de la información exógena del año 2012, con un módulo actualizado y diseñado de acuerdo a las últimas resoluciones de la DIAN. Tener colaboradores que le ayuden en los procesos de digitación de la información contable será ahora una nueva experiencia haciendo uso de herramientas como el Activo Portable y el Activo Cloud. La generación de reportes en tiempo real desde el Activo Net le permitirá tener su empresa cerca en cualquier momento y lugar con disponibilidad de información 24 horas al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!